El niño nos preocupa por estar sufriendo la hiperactividad y algún trastorno de concentración. Pero estén tranquilos porque este problema tiene fácil solución. Le anularemos con medicación. Desayunan y hace pan. Gotas de arrope y gol. Con concerta concentrao. Para relajar al niño. Prozal para merezar. Medio no mordomizao. Día de que hemos hecho él. El hijo que siempre quiso. Bendita sea la ciencia. Que nos da la facilidad. De quitarle a un niño. Toda su personalidad. Bendita sea la ciencia. Que nos da la polonidad. De robarle a un niño. Toda su personalidad. Que manejables y que obedientes cuando no tienen voluntad. Ahora empecemos su reeducación. Será muy fácil porque no piensan y ya no pueden razonar. Es un minagro la medicación. Desayunan y hace pan. Notas de anoperidor. Con concerta concentrao. Para relajar al niño. Prozal para merezar. Medio no mordomizao. Ya ve que hemos hecho él. El hijo que siempre quiso. Sus hijos ya no piensan. Lo mismo harán de mayor. Necesitas ya la ciencia. Que ha creado un perdedor. Sus hijos ya no piensan. Lo mismo harán de mayor. Subisos manejables. Siempre bajo medicación. Sus hijos ya no piensan. Lo mismo harán de mayor. Bendita sea la ciencia. Que ha creado un perdedor. Lo mismo harán de mayor. Lo mismo harán de mayor. No Noimo. Pero no. Lo mismo hará de mayor. Ahora ya no piensan.